Aleluya, 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 Gloria, Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios, Aleluya, 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 Amén. Saludos a todos los presentes, los oyendo del programa La Voz de Salvación con la Paz del Señor Jesús, Amén. Aquí estamos de retorno en la ciudad de Bamba, Marca y Chotan, hemos estado el sábado y domingo, predicando la palabra de Dios, orando por los enfermos, haciendo gritar a los demonios, Aleluya, y escuchando testimonios maravillosos, Amén. Ahí en Bamba, Marca, oré por los enfermos, ahí en Chotan, ya nos venimos porque tenía que estar con ustedes hoy día acá, Amén. Aleluya, entonces ahí en Bamba, Marca, oré, una loca, loca, súper loca, llegó y sana y curada, ni bien comenzamos la oración, ni bien comenzamos la oración por liberación, el diablo se manifestó, gritó, gritó, toda la oración, después sana y curada. Su mamá la tenía agarrada y o sea que de repente estaba paralítica, inválida, no, sino que ella salía corriendo, ahí no la podían agarrarla, tenían que, o sea, correr y agarrarla, loca, pues, que me iba, y ayer y el sábado se fue sana y curada, palabra de Dios, Amén. Un anciano de unos 90 años también con muchísimas enfermedades, también sano y curado. Claro, él dijo en el testimonio, ya me estoy mejorando, pero no estaba mejorando, sino estaba sano y curado porque había conversado con un diácono y al diácono le dijo, no tengo nada, no me duele nada. Aleluya, que me iba. Entonces el diácono le dijo, ahí dé su testimonio para que el nombre de Dios sea glorificado, gloria al Señor. Y así también personas con flujo de sangre, sanas y curadas, gloria al Señor. Porque el Evangelio es poder de Dios, Amén. Vamos a orar por la iglesia, levanta su mano este domingo y la cena del Señor, Aleluya. Vamos a orar por las autoridades también, gloria al Señor, las autoridades las ha puesto Dios para castigar al que hace lo malo, no al que hace lo bueno y es el abril, Amén. Gloria al Señor, levanta su mano, si a tus ojos comienza a decir gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias te damos Señor, Dios del cielo y la tierra, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bendice, bendice a todos los presentes Señor. Gracias por traer las almas a tu casa, oración. Gracias Señor, por el culto de doctrina, Dios mío, de los días lunes en todas las iglesias, pendejo, toda la cosecha, bendice Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Te pido misericordia Señor, te pido misericordia mi Dios. En el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Oro por tumbes Señor, oro por la iglesia, pendejo, toda la cosecha en tumbes, Dios mío, de misericordia tempea. Oro por Abilardo Señor, Abilardo, Ney, por Ramos, va a ir Señor a tumbes, a cuidar tu iglesia Señor, Dios mío. Padre Santo, Padre Celestial, de misericordia tempea, oro por tumbes Señor, restaura esa obra Señor, Dios mío, que el diablo lo ha destruido. Dios Santo, en el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Padre Santo, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, bendice, bendice la cadena de radio y visión, bendice a todos los oyentes que nos escuchan por la radio Señor. Sea enfermo, sánalos Señor, da misericordia tempea, escucha Señor nuestra oración desde los cielos. Inclina tus oídos Señor, a la oración en este lugar, aleluya, aleluya, aleluya. Tu palabra dice, clama a los justos y Jehová los oye, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gracias Padre, gracias Hijo, graspito Santo, gracias Señor y reprendo demonios, reprendo espíritu demonios, sal demonios, sal demonios, sal demonios, salga, salga en el nombre de Jesús, amén y amén, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, continuamos. A las 8 de la mañana, 7 de la mañana, 8 de la mañana, amén. Todos son bienvenidos, católicos, a la iglesia pentecostal a cosecha, y a todas las iglesias pentecostal a cosecha. En Pisco también, la campaña, gloria al Señor, guerra contra las brujerías, hechicidas y macumorías en ayuno, amén. Ahí está el hombre de Dios, Edgar Panaque, predicando la palabra a Dios y orando por todos los enfermos. Ahora Señor, aleluya, también habrán muchos miembros ahí, porque por ahí bastantes miembros de Ica, de Pisco, todos esos alrededores. Ahora ya tienen la iglesia pentecostal a cosecha en Pisco, a la entrada de Pisco, a la mano derecha, yendo de Lima hacia Pisco. Ahí en la entrada, ahí está la antena, ahí está también la casa de Dios, iglesia pentecostal a cosecha. El oración que viva. Entonces este miércoles va a estar en Tumbes, Abelardo, Nepo, amén. Va a ir de acá para predicar la palabra a Dios, amén. Y van a orar por el hermano para que Dios lo utilice grandemente, gloria al Señor. ¿Quién vive? Vamos a la palabra de Dios en San Lucas, capítulo 13, versículo 6 adelante. Gloria al Señor, aleluya. Esta que está aquí es para todos los hermanos miembros, por si acaso, sobre todo los que hacemos la obra de Dios. Aleluya. Para que demos cuenta un día a Dios bien, amén. La Biblia dice que nosotros vamos a ser, vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo. Amén. El tribunal de Cristo nos va a arrebatar y va a arrebatar a tibios y a calientes. Y a los tibios dicen, los voy a vomitar de mi boca. Este tibio es como un árbol que no da fruto. Ahí está el problema. Y hay que tener cuidado porque el Señor va a reclamar fruto de cada uno. Porque Él nos ha dado dones. El primer don que nos ha dado es el don de fe. Con el don de fe es que nosotros hemos creído en el Señor Jesucristo sin verlo. Y nos ha perdonado nuestros pecados. Y de allí ese don, un día el Señor lo va a reclamar. Él nos ha llamado. Estamos aquí porque nos ha traído. El Señor dice, nadie puede venir a mí si es que el Padre que me envió no lo trajere. Y yo lo voy a resucitar en el día postrero. Gloria al Señor. Vamos a leer la palabra. Ya encontraron la cita bíblica. San Lucas capítulo 13 versículo 6 adelante. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice así. Dijo también esta parábola. Tenía un nombre, una higuera plantada en su viña. Y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Aleluya. Y dijo al viñador, he aquí. Hace tres años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo halló. Córtala para que no inutilice la tierra. Amén. Bien, bien, bien. Seguimos. El ocho. Entonces, Él respondiendo, le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diera fruto, bien, y si no, la cortarás después. Amén. Levantemos la mano para Dios. Oremos. Comienza a decir gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Padre, gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Bendice a todos, Señor. Ayúdanos a entender y comprender tus palabras. Ayúdanos, Señor, a dar fruto. Señor, ten misericordia, ten pie. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, alimenta vueltas almas, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Padre, Espíritu Santo. Y reprendo, demonios, reprendo, Espíritu, demonios, sal, demonios, salga. Salga. En nombre de Jesús. Amén y amén. Todos digan amén, Señor Jesús. Gloria a Dios. Tomen asiento, siéntese, gloria al Señor. Aleluya. Siéntese todos los que han venido a la casa de Dios, iglesia, pentecostal, a cosecha, a congregarse. Amén. Aleluya. La palabra de Dios dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Mucho más cuando veáis que aquel día se acerca. Aleluya. ¿Qué día se acerca? La venida del Señor Jesucristo. El fin del mundo. Donde Dios va a sacar a su iglesia y luego va a castigar al mundo. Gloria, Señor. Lo va a castigar al mundo. Cuando ya los impíos brotan como la hierba, es porque viene su fin eternamente. Y así está el mundo. Está en impiedad. Las mismas autoridades están en impiedad. Y las autoridades las ha puesto Dios. Aleluya. Las autoridades las ha puesto Dios. Y las autoridades un día van a dar cuenta a Dios. Aleluya. Que me ven. Esa autoridad es lo que está acá también en la Biblia. No vaya a creer que no. Aquí no es solamente para cristianos, sino para toda la humanidad. Lo que está advirtiendo aquí es para toda la humanidad. La Biblia dice que hay algunos que se van a salvar y otros que se van a perder. De cada tres personas vivientes en la tierra, dos se van a perder y una se va a salvar. Y esta que se va a salvar tiene una señal. Orará a Dios y Dios le responderá. Dios responde la oración y le dice la cosecha o no. Claro. Dios está con nosotros. Dios estaba con Pablo hace dos mil años. Y por eso, Pablo, cuando estaba con vida, todavía decía, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Orará al Señor que a mí ven. Aquí la palabra de Dios dice, parábola de la higuera Esteli. Orará al Señor. Dijo también, está parábola, tenía un nombre, una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Orará al Señor. Primeramente, esa higuera es el pueblo de Israel. ¿Quién la plantó? Dios. El pueblo de Israel es el pueblo de Dios. Y hace dos mil años, Jesús vino a buscar fruto y no lo halló. Y como no lo halló, maldijo a la higuera y se secó. El tiempo que Israel ha pasado fuera del territorio de Israel. Pero estaba escrito que esa higuera iba a rebrotar. Y ya rebrotó. Iba a rebotar, ¿para qué? Para mostrar las señales del fin del mundo. Para eso es Israel que rebrota. Aleluya. Donde Jesús habla que Él va a venir y ahí habla de la higuera prender cuando ya sus hojas están brotando. Israel ya está brotando hace 60 años que nuevamente está ahí en Israel. Porque Israel desapareció. Desapareció del mapa. Aleluya. Y murieron en las naciones gentiles más de 6 millones de judíos. En la Segunda Guerra Mundial, la Tercera Guerra Mundial. Hitler los persiguió. Y a cada judío lo hacía que se baje su pantalón para ver si estaba circuncidado. Y así lo conocían si era judío o no. Y el judío se circuncida. Cualquier cosa puede fallar, pero no falla lo que la ley dice. También hace poco estaban guardando el día de reposo el día sábado. Aleluya. Ahora ya no lo guardan. ¿Por qué? Por el motivo de la guerra. Y eso está escrito. Que la bestia, la cuarta bestia que va a reinar al mundo con el nombre del anticristo, va a hacer cesar el sacrificio de la ley. ¿Cuál es el sacrificio de la ley? Lo que estaban guardando los judíos el día sábado. El día sábado lo atacaron a Israel porque ellos no escuchaban ni celular, nada. No trabajan nada, nada, nada. Y ahí se aprovechó el enemigo. Y ahí es donde rompe ya el sábado. Ese mismo sábado que la atacaron, ahí se fueron y bombardearon a cómo se llama al enemigo, sus vecinos. ¿Quién vive? Y de allí para acá ya no hay, ya no hay este, ya no hay sacrificio de la ley, pues, ya no hay día sábado. Ahí era bien estricto el sábado. No se podía llamar por teléfono. Por eso, por eso que los que estaban viendo la masacre que estaba haciendo, ellos llamaban por teléfono a la autoridad. La autoridad estaba prohibida de contestar el teléfono. Que me iban. Y el enemigo de eso se aprovechó. De eso se aprovechó. Ellos sabían que el día sábado ellos no hacían nada, nada, ni. Y menos van a agarrar un arma para pelear. Pero ahí, como el enemigo les invadió, en ese mismo instante se olvidaron del día de reposo. Y ahí es donde se cumple lo que les decía. Hará cesar el día de... O sea, el sacrificio de la ley. El día de reposo, el sacrificio de la ley. ¿Quién vive? Ah, su nombre. Ellos guardaban eso porque ellos seguían guardando la ley. Pero ahí dejaron de guardar la ley. Ahora están más de seis meses en guerra. Y entre esos seis meses, el sábado también guerrían. Guerrían las 24 horas. ¿Y a su nombre? Aleluya. Y ahí se cumple la palabra de Dios. Ahora, Señor, sobre las señales del fin. Amén. Jesús vino a buscar fruto. Israel no lo encontró. Y la salvación se traslada a las naciones gentiles. Y también de nosotros también va a buscar fruto. El problema está que para nosotros ya no va a haber otra oportunidad. Israel tiene otra oportunidad. ¿Ya? Israel es el pueblo de Dios y Dios lo ama. ¿Ya? Aleluya. Israel fue cortado así como se corta un árbol. Pero está escrito que ese árbol que se corta, aleluya, nuevamente va a rebrotar. Israel ha rebrotado hace seis mil años para que se cumpla la palabra de Dios. La señal del fin. Gloria, Señor. Estamos en los últimos días del fin del mundo. Cristo viene a levantar a su iglesia. Levanta a su iglesia. Primero los muertos en el Señor Jesurito van a resucitar. Y luego nosotros los que vivimos seremos arrebatados en un abril y serán de ojos para estar siempre con el Señor. ¿Cuántos creen esto? Digan amén. Amén. ¿Creo o no creen? Al que cree todo es posible, es el Señor. Amén. Dice, dijo también, está para la, tenía un hombre, una higuera. Este hombre se llama Dios. Jesucristo. Amén. Una higuera. Higuera es el pueblo de Dios. La plantación. Y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí hace tres años que vengo a buscar fruto en esta higuera. Y no la halló. Cortala. ¿Para qué? ¿Para qué? Y no utiliza también la tierra. Aleluya. ¿Qué me vean? Cortala, le dice. Para que no utilice la tierra. Gloria, Señor. De Dios es la tierra y su plenitud. Y Dios quiere que el que esté en la tierra como árbol, que dé fruto bueno. Y él va a venir a buscar fruto. ¿Quién viva? Cristo. Él entonces respondiendo, ¿cuál? El que se había quedado cuidando la higuera. Ya la higuera no era de él. Sino que había un Señor que la había dejado allí y lo había dejado a uno que cuide la higuera. Así como nosotros también como pastores, el Señor nos ha dejado que cuidemos la iglesia. Es la higuera. ¿Quién viva? Y la higuera debe dar buenos frutos. Porque el Señor va a venir a buscar frutos. Aleluya. ¿Quién viva? Él entonces respondiendo, le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Aleluya. Que me ven. Está intercediendo el que está cuidando la higuera. Déjala todavía un año. Si en un año no da fruto, pues la cortas. Pero yo la voy a abonar en un año. Es la inserción que hacemos los hombres de Dios por las almas. Pues David dice, sujétate al pastor y obedécele porque ellos son los que vuelan por vuestras almas. Este que cuidaba la planta, él abogó por la planta. Aleluya. ¿Quién viva? No la cortas todavía, déjala que dé fruto. La voy a abonar, la voy a cuidar. Si no da fruto, entonces ya la cortas. ¿Quién viva? ¿Quién viva? A su nombre. Y no dio fruto y Dios la cortó. Ahora esta higuera está anunciada que va a rebrotar y ya esa higuera rebrotó, como le vuelvo a decir. Ahora vamos a San Lucas, capítulo 19, versículo 11 y 12. A ver qué nos dice acá. Aleluya. Aquí nos habla sobre la parábola de las minas. Estas minas son una parábola. En otro pasaje habla de las cinco vírgenes prudentes y las cinco insensatas, que es lo mismo. Las insensatas no dan fruto para Dios. Las prudentes, sí. ¿Quién viva? También habla del trigo y la cizaña. La cizaña va a ser quemada. El trigo va a ser recogido en graneros para vivir eternamente con el Señor. ¿Quién viva? Pues una alabanza que dice, trigo soy, trigo soy, del granero, del granero del Señor. Ahí esa alabanza nos oí, no creo que es. ¿Quién viva? Dice, parábola de las diez minas. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén. Y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. El Señor tenía sus pensamientos, que el reino de Dios se iba a manifestar inmediatamente. Que ya, allí ya venía el fin, ya venía la eternidad. Pero no era así. ¿Quién viva? Versículo XII. Dijo, pues, un hombre noble fue a un país lejano. Ese hombre noble se llama Jesucristo. ¿A cuál país lejano? Al cielo. En San Juan 14, 2, dice, La casa de mi padre hay muchas moradas ahí. Si así no fuera yo, voy a preparar lugar para vosotros. Aleluya. Y si os preparar el lugar, vendré y tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿A dónde está el Señor Jesucristo? ¿A dónde está el Señor Jesucristo? En la gloria de Dios. Ahí está Jesucristo. Y allí quiere que nosotros también estemos. Que vivan. Viviendo eternamente con Dios. Porque Dios nos ha hecho esa imagen. Aleluya. Y vamos a ser herederos de Dios los que no salvamos. No se salvan. Lo que va a heredar es el lago de fuego que arde con fuego y azufre por los siglos y los siglos. ¿Y a su nombre? Dios. Dios. Y le dijo, pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a diez siervos suyos, les dio diez minas. Y le dijo, negociar entre tanto que vengo. Negociar entre tanto que vengo. ¿Cuál es ese negocio? El Señor Jesús dice, en los negocios, mi Padre, me es necesario estar. ¿Dice así o no? A ver, ¿quién escuchó el día de ayer? Levanta la mano y anotó ese versículo. ¿A dónde está? ¿A dónde está? Ah, sí. Lucas 2, 49. A ver, micro por ahí. Micro, levanta la mano. El que lo encontró. Y va a hablarlo con voz de trompeta. Eso tenemos que hacer nosotros también. Lo que hizo Jesucristo, tenemos que hacerlo nosotros. A ver, ¿quién dijo? Acá, acá está. Levanta la mano, pues, no te ves. Ahí, ahí, ahí. Levanta la mano, pues. Aleluya. ¿Quién vive? Ahí lo va a leer. San Lucas, 2, 49. Todos sabrán su libro. Y grábese bien eso. Porque eso es lo que tenemos que hacer nosotros también. Tipo negociante. Pero los negocios para Dios y hay que hacerlos bien hechos. ¿Está escuchándonos? Amando más a Dios antes que a la familia. Ahí la familia lo que está reclamando. ¿Por qué los ha dejado? A ver, léalo. Entonces, él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? ¿Estás en su vida o no? En los negocios de mi padre me es necesario estar. ¿Cuáles son esos negocios? Como la higuera, pues. Que la plantó para que dé fruto. Aleluya. ¿No da fruto? Un mal negocio. Yo la planté y no dio fruto. ¿Quién me ve? Ya, esto es para que nos haga pensar bien. ¿Ya? Nosotros somos plantio de Jehová. O sea, casa. ¿Quién me ve? ¿Por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Y Jesucristo, él sabe muy bien que el padre un día va a reclamar. Por eso él dice, en los negocios de mi padre me es necesario estar. Y en los negocios del padre no puede meterse en nadie porque primero es Dios, después la familia. En una oportunidad, dice la Biblia, que pasaba su mamá de Jesús y sus hermanos. Con ella. Y Jesús estaba predicando en una casa. Y María se para y le dice, te llama a mi hijo. Aleluya. Y ya llama a mi hijo. Y el discípulo se va y le dice, tu mamá está afuera y te llama. El Señor Jesús no fue inmediatamente. Claro, después que terminó posiblemente ha ido a su casa. Pero allí no fue. Y dijo, señalando a sus discípulos, quién es mi madre, mi padre y mis hermanos y mis hermanas. Todos los que hacen la voluntad de mi padre. Ellos son mis hermanos y mis hermanas y mi mamá. Primero Dios, después la familia, sepa eso. Para que sea un árbol que da buen fruto y usted haga los buenos negocios para el Señor. Usted le da preferencia a la familia. Entonces, usted está haciendo mal el negocio de Dios. Jesús. Lo fueron a buscar. ¿Por qué nos has dejado? ¿Por qué has hecho esto? Aleluya. Jesús le dice, ¿por qué me buscáis? ¿No sabes que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mejor son los negocios del padre que los negocios con la familia. ¿Quién me ve? A su nombre. Aprende bien eso, porque eso te va a dar un resultado final y te va a dar un premio. Aleluya. Vamos ahora a San Mateo capítulo 25. Gloria al Señor. Aquí habla de negocios. No hay que decir que... Aleluya. La Biblia no habla de negocios, no habla de negocios. Y negocios para producir. Igual en la iglesia también, la iglesia es como un negocio. Mandamos a alguien a predicar, es como hacer un negocio. Y debe de hacerlo bien hecho. Y ser un buen administrador. Honrado delante de Dios y delante de los hombres. Vivir en el temor de Dios. Gloria al Señor. ¿Quién me ve? No vive en el temor de Dios. Dios te está mirando y te corta. Aleluya. ¿Quién me ve? Gloria al Señor. Bueno, hay que tener cuidado. Yo mandé a un dirigente a Pisco. Y el dirigente yo lo vi porque está todo muerto. Y Dios permitió que yo lo vea. Ya ese no va a ser más dirigente en Pisco. Dios no sabe por qué hoy día viene una persona que está trabajando ahí. Y dice, pastor. ¿Sabe por qué se cayó el dirigente? Porque menospreció al que estaba ahí construyendo. Que dijo, no, él ya, ya terminó y ya, él ya está no sé qué desechado, no sé cómo. Le dijo. Y el que fue desechado es él. Ama a tu prójimo como a ti. Todo lo que quieras que tu prójimo, que tu prójimo haga contigo, tú hazlo con él. El hermano despreció al que estaba construyendo y es un hombre de Dios. ¿Ya? Pues un hombre temoroso de Dios. Y después Dios lo echó fuera. ¿Por qué? Porque no servía para nada. Imagínense. No sirve para nada y encima lo menosprecia al que hace el local de la iglesia. ¿Qué me ven? Aleluya. Hay que tener cuidado con la boca. ¿Cómo yo voy a decir? Ese ya está, no sé cómo. Ya no tiene nada que ver aquí en otras maneras. No. Hay que respetar a su prójimo. Hay que respetar al hermano y la hermana. Si no Dios te escucha y te vota. La hermana nos salió porque no oraba. No oraba. Yo lo vi por YouTube que estaban orando en la campaña. No oró y no hubieron milagros. Después le dije al diácono que estaba haciendo la campaña. Hazlos orar, que oren. Y el siguiente día milagros tremendos. Porque habían orado. Si no oran no hay nada. Con la carne no podemos hacer nada. Usted que dirige una iglesia debe de orar. De Tumbe se trae el dirigente. Porque el dirigente dice que se quedaba dormido en el púlpito. Mire que testimonio. Aleluya. Estaba orando y se quedaba dormido. Y no peleaba la buena batalla. Mercedes, José Mercedes Mayanga. Ya no está más en Tumbe. Está disciplinado. Porque no ha hecho bien la obra de Dios. Maldito el que hiciera la obra de Jehová. En vano. Que no la haga bien. Maldito ese sea. Y el que está bien. El que está bien. Me han dicho que tú te quedabas dormido en el púlpito. Y también me invitaba a orar una hora. Pero también. Ahí también se quedaba dormido. Y los hermanos viendo eso. Los que estaban en la hora ya querían renunciar. Pastor ya me voy. Porque. De repente por mi culpa es que no están llegando las almas. Pues no llegan almas. Llegan, se sanan y ya no regresan. Ahora Señor. ¿Y por qué no regresan? Porque. O sea. No. No dirigía bien la obra de Dios. Por ahí dicen que una pareja del Ecuador. Su mamá y su hijo. Porque estaban enfermos. Y el diácono Mercedes subió a orar. Y como ellos recién llegaban. Sentieron ir al baño. Se fueron al baño y regresaron. Y les comienza a dar duro. Que por qué se van al baño. Y como les comienza a dar duro. Se pararon y se fueron. ¿Y qué está haciendo allí? Perdiendo las almas. Las está golpeando. No se le puede prohibir a alguien que vaya a la iglesia. Que quiere ir al baño. Porque depende. Tiene alguna necesidad. De su cuerpo. En vez de. Eso se llama ser burro. No es amable. La Biblia dice que el siervo de Dios. Tiene que ser amable para con todos. No contencioso. Y sobre todo esas personas. Llegaban por primera vez. Por eso que el Señor muestra a la iglesia allí. Todo de barro. Que la gente quiere entrar y no entra. Y algunos entran por la sanidad. Se sanan. Y ya no regresan. ¿Por qué no regresan? Porque el que estaba allí no era un hombre pues que hacía la hora de Dios bien. ¿Quién vive? No cuidaba la hora de Dios bien. Y un día le va a Dios a tomar cuenta. Maldito el que hiciera indolentemente la hora de Jehová. Él está suspendido. Ya. No es más diáconos. Miembro. Cuando Dios revele que sea miembro. Va a volver como miembro. ¿Quién vive? Eso todo depende de Dios. Amén. Entonces ahora vamos a buscar una pareja para. Para mandarlo. Pero el diablo lucha. Ayer iba a mandar una pareja de. De. De chota. Que más o menos. Una pareja que. Si es casado. Todos los familiares están en la hora de Dios. Pero. Ahí. Conversando. Conversando con la familia. Y me dice. Pastor. Le ha pedido prestado plata a mi papá. Su cuñada. Aleluya. Hermana de su esposo. Y le pregunta al papá. Que ahí estaba. Es verdad que le ha pedido plata a usted. Sí. Me pidió 20 mil soles. Pero como no tenía. No le he prestado. Y le dije. Es verdad que le has pedido 20 mil soles. Sí. Aleluya. Y te iba a mandar a tumbas. Pero ahora ya no te mando. ¿Cómo voy a mandar a tumbas? Así una persona. A tumbas o cualquier lugar. No puedes mandarlo. Y después me dice. Pastor. Y a mi sobrina. Le ha mordido su oreja. ¿Qué me dicen? Aleluya. Imagínate que te mande. Todos los que de ahí van a estar sin orejas. Aleluya. Le ha mordido la oreja a una niña. ¿Por qué? Estaba descansando. Según dice la familia. Y la niña estaba jugando. Y le decía. Déjame descansar. Y la niña seguía jugando. Y como seguía jugando. Se levanta. Y de frente. Le muerde la oreja. ¿Qué me ven? ¿Cómo le voy a mandar así? No lo podemos mandar así con esos antecedentes. El siervo de Dios tiene que estar amable. Y soportarlo todo. ¿Qué me ven? ¿Qué me ven? ¿Qué me ven? Oye, yo lo soporto. Oro a Dios, Señor. Quiero descansar. Quiero una niña. Gracias a Dios que los padres de esas niñas son cristianos. Si no, imagínese. Lo meten preso. Lo meten preso. ¿Qué me ven? Si golpeara a un perro. Lo meten preso. Imagínese. Morderle la oreja a una niña. ¿Ya su nombre? Usted no muerda la oreja a nadie. Muérdele la oreja al diablo las veces que usted quiera. Pero a su prójimo no le muerda la oreja. ¿Ya su nombre? Entonces ya no, no pudimos mandar eso. Ahora vamos a mandar un hombre de Dios para que esté predicando ahí hasta que el Señor nos muestre quién quiere ir a tumbas. Ore para que el Señor lo levante como predicador. Acá necesitamos obreros para diferentes lugares. Pero preparados, que conozca la Biblia. Que tenga paciencia. ¿Ya? Que pasen las pruebas. Porque va a tener pruebas, va a tener luchas. Y la lucha que muchas veces el diablo pone es la económica. Y por la lucha económica es que muchos regresan atrás. ¿Quién me vean? El diablo pone esas pruebas. Ahora Señor, porque la Biblia dice que vamos a ser probados y reprobados. Subes un poquito, vas a ser probado. Si pasas la prueba, Dios te va a dar la salida. Juntamente con la prueba. ¿Quién me vean? A su nombre. Vamos a leer en San Mateo capítulo 25. Aquí nos habla sobre los talentos. Los talentos es lo mismo que el fruto de la higuera. Ahora Señor, el hombre sembró una higuera. Y ese hombre que se llevó la higuera ha sembrado también en nosotros una planta para que dé fruto. Pues la vida dice, de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Ahora Señor, y el Señor nos considera como si fuéramos un grano de trigo. Y ya cuando venimos al Señor Jesucristo, ese grano de trigo es como si cayera a la tierra. Y tiene que morir para que nazca la nueva planta y tiene que morir para que nazca la nueva planta. Si el grano de trigo no muere, no hay planta nueva. O si hay planta nueva. O sea, es medio raro. Siembra en el trigo, no se pobre, no se muere y va a dar fruto. No, tiene que morir. A ver, ¿quién sabe dónde está eso? San Juan, allá, 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 llévale. Allá está, allá está. Levanta la mano. Allá. Oye, rapidito, pasa de militar. Aleluya, ¿quién vive? Oye, cristiano tiene que ser bien rápido. El diablo es rápido, pues de casa. Allá hay otro. San Juan. San Juan 12, 24, 12. La Palabra de Dios dice así en San Juan 12, 24. De cierto, de cierto, digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Amén. Otro por acá. Acá hay otro, acá hay otro. Que lo lea. San Juan 12, 24. Es cuando aceptamos a Cristo, es como un grano de trigo que se siembra. Y ese grano de trigo es el viejo hombre. La Palabra de Dios dice en San Juan, capítulo 12, versículo 24. De cierto, de cierto, digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Eso es lo que pasa con muchos de nosotros. Hemos sido sembrados como el trigo. Pero el trigo no ha muerto, por eso que practica cosas que practicaba antes. El trigo no ha muerto. Y no da un fruto nuevo. Porque no nació. Tiene que nacer. Jesús dice, el que no naciera de nuevo no entrará al reino de los cielos. El que no naciera de espíritu y de agua. ¿Quién vive? Ahí está. De cierto, de cierto, digo, si el grano de trigo no muere, va a quedar solo. Pero si muere, va a dar fruto. Por eso la vida dice, de modo que si alguno está en Cristo, Jesús, nueva criatura es. A ver, ¿a dónde está? Segundo de Corintios. Otro. Ahí, acá, acá estaba. A ver, corriendo. Oye, pasa ligero. El otro también. ¿Qué dice así? La palabra dice en Segundo de Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Amén. Dice nueva criatura. En otras palabras, nueva planta. La planta, el trigo murió, nació otra planta, para que lleve fruto nuevo. Ya no el que llevaba antes. Tiene que morir ese grano de trigo, para que nazca la nueva planta. Y de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva planta. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Algunos siguen haciendo las cosas viejas porque no ha muerto. El trigo no ha muerto. Y eso es peligroso. ¿Qué me ve? Es como el árbol. Fue sembrado, nació. ¿Para qué lo sembró? Para que haya fruto. Y deja allí uno que lo cuide. Y lo ha estado cuidando. Y viene a buscar. El Señor que la sembró viene a buscar fruto y no la encuentra. Y le dice, córtalo. Es el cristiano que se corta. Porque prácticamente comete pecado. Donde ya no puede ser miembro. Es córtale. Aleluya. Ya no puede ser miembro porque no da fruto. Pero a veces se ora. Señor, ten misericordia. Dale otra oportunidad. Es lo que hace el que está cuidando. Yo lo voy a abonar. Si no da fruto después de cuidarlo y abonarlo. Ya lo cortas. Pero déjalo todavía un tiempo. Que me ven. A su nombre. De modo que si alguno está en Cristo. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. ¿Y a qué? Todas son hechas. Nueva. Y como son hechas nuevas en los negocios. Y mi padre me es necesario. Estar. Antes estaban en nuestros negocios. Yo también tenía mi negocio. Ya. Pero vengo a Jesucristo. Él me dijo, deja de hacer eso. Y vete conmigo. Ven conmigo. Aleluya. Yo te voy a bendecir. Al comienzo no va bendición. Rapidito, ¿no? Aleluya. Hay que esperar. Y ya. Al comienzo no va bendición. Pasó como un mes. Que yo no tenía bendición. Yo predicaba. Enferno se sanaba. Los demonios salían gritando. Ya. Pero. Pero no había nada. Es que también. Yo no pertenecía. O sea. Yo no había ido con. Yo pertenecía a Dios Amor. Pero Dios Amor. Ya de ahí. El Señor me manda. A un lugar. Pues donde no hay iglesia. Pero si tenía que visitar iglesias. O personas que están enfermas. El Señor me guiaba. Va para allá. Va para allá. Va para allá. Y me había puesto ahí una persona que conocía. El camino. Y esa persona. Cada vez que oraba. Lo primero que hacía. Es caer por tierra. Y cruzar sus pies así. Aleluya. No sé. Pero si lo hacía. Para que la gente ve. No sé. Pero el hecho que cuando. Oraba. Yo estaba con mi esposo. Oraba. El primerito. Que caía por tierra. Era un hermano. Pero no era hermano de la iglesia. No estaba. Sino un hermano de por ahí. Y él andaba con nosotros. Él nos guiaba. Decía. Vamos para acá. Vamos arriba. Y una. Anciana enferma. Nos fuimos ahí. Cada vez que oramos. Él caía por tierra. Nos oraba. Porque caía por tierra. Y inmediatamente sus pies. Y los cruzaban. Aleluya. Pensaba que se estaba haciendo. No sé. Y así estábamos. Hasta que el Señor dijo. Regresense. Y nos regresamos. Pero no teníamos plata. Que me ven. Aleluya. Más el justo por la fe. Vivirá. El Señor no guiaba. Aleluya. El Señor no nos abandona. Pero hay que creer. Hay que esperar en Dios. Aunque me muera. Pero yo no hago otra cosa. Que Dios no me diga. Que me ven. Porque el Señor no te pone. Mira. No tienes plata. Pide prestado. Pide a tu mamá. O vende tu terno. No sé qué. Eso te pone el enemigo en la mente. Yo nada. Nada. Y comía todo lo que quería. No tenía plata. Pero comía todo lo que quería. Que me ven. A su nombre. A su nombre. A su nombre. A su nombre. Hacía mucha calor. Tomaba unos refrescos. Que vendían por ahí. Y tranquilo. Hasta que ya terminó la prueba. Una vez que terminó la prueba. Hasta ahora estamos. Con bendición. Que me ven. Aquí vamos a leer. En San Mateo. Capítulo 25. Versículo. Versículo. Aleluya. ¿Desde dónde comenzó? Vamos a leer desde el 14. Parable de los talentos. Ya. Es lo mismo del árbol. Lo sembró el Señor. Para que haya fruto. Pero no hubo fruto. A nosotros también nos ha sembrado. Como al trigo. Para que el trigo muera. Y salga de una nueva planta. Y dé fruto para Dios. Ya. Y el Señor. Ese fruto lo va a reclamar. Y aquí usted va a ver. Cómo es que va a reclamar. El fruto. Que me ven. Ya. Dice así. Parábola. De los talentos. Mateo. Capítulo 25. Versículo 14. El reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. A uno le dio cinco talentos. A otro dos y a otro uno. Y cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue. ¿Está escuchando? ¿Sí? Dios le da a cada uno de acuerdo a su capacidad. La fe no es igual para todos. Y quién sabe quién tiene fe y quién no tiene fe. Es Dios. No te da mucho porque sabes que tu fe no es muy buena, muy buena. Entonces te da uno. Y con ese uno puedes trabajar. Aleluya. Y no envidiarle al que le dio cinco talentos. Porque le dio cinco talentos porque ve su capacidad de que sí va a poder responder. Al último le dio uno. Así mismo, el que había recibido dos ganó también. En el versículo 36. El que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos y ganó otros cinco talentos. Aleluya. Versículo 7. Así mismo, el que había recibido dos ganó también dos. Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su Señor. No hizo negocio nada. En los negocios, mi padre, ¿me es necesario estar? Hay que dar, es como un negocio. Y ese negocio tiene que dar ganancia para Dios. Aleluya. Y Dios va a reclamar tanto a la iglesia como a los gobernantes. Dios le va a reclamar. Ahora, Señor. Dice, aleluya. Y en 19. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con nosotros. En la venida de Cristo a levantar su iglesia. Y va a arreglar cuentas con nosotros. Y dice el Señor que a los tibios y a los calientes lo va a arrebatar. Ya. A los tibios y a los calientes. El frío se va a quedar y puede ser salvo con muerte. Pero el tibio y el caliente se va a ir. Y ese caliente, ese caliente, se salva. Dio frutos. El tibio no. El tibio no dio frutos. Sea de aquí de esta iglesia o de cualquier otra iglesia. No dio frutos. Está tibio. Pero como hablaba de Jesucristo. Invocaba en nombre de Dios. Fue arrebatado. Y va a haber un lugar donde la iglesia va a ser juzgada. Y allí es donde el Señor va a señalar a la derecha y a la izquierda. Y a los de la izquierda que irá, apartados de mí, malditos. Aceros de maldad al fuego eterno. ¿Quién vive? Sí, Dios. Preparado para el diablo y sus ángeles. Ya en el versículo. Después de mucho tiempo vino el Señor. Y el Señor pronto viene. Pronto se cumple esta palabra. Ya. Él ya murió, resucitó, se fue a la vida eterna. Pero va a venir en las nubes. Con voz de mando, con voz de arcángel, con tropeta de Dios. Los muertos en Cristo van a resucitar primero. Luego nosotros los que vivimos seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. Veinte. Y gando él había recibido. Y gando. El que había recibido cinco talentos. Trajo otros cinco talentos. Negoció y ganó. Aleluya. ¿Qué dijo Jesús? En los negocios, mi padre, ¿me es necesario? Estar. Que me vean. Este ganó cinco talentos más. Aleluya. Cinco talentos me entregaste aquí. Aquí. Tienes. He ganado otros cinco talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Sobre poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Hay personas que se salvan, que uno parece que no se va a salvar, pero se salvan. ¿Por qué? Porque en lo poco. En lo poco hace cosas para Dios. Hay que hablar de que una mujer que hacía cosas que en la iglesia, pero yo no quería tenerla acá. Porque yo no la podía sacar. Porque el señor decía, el que a mí viene, yo no lo he hecho fuera. Gloria al señor. Señor, esta persona tenía dos cosas. No negaba el nombre del señor Jesucristo. Y reconocía cuál era su iglesia. Y era fiel diezmista. Esas dos cosas tenía. Y es lo que dice en Apocalipsis. Aunque tienes poca fuerza, pero no has negado mi nombre. Al no negar el nombre de Dios, usted está haciendo negocios para Dios. Usted lo niega en nombre de Dios. Usted no hace nada para Dios. Es como una planta que no da fruto. Y Jesús va a venir a buscar esos frutos que me ven. Este, este hizo buenos negocios. Cinco talentos me diste. He ganado otros cinco talentos. Ya su nombre. Y el que había recibido cinco talentos, trajo otros cinco talentos. Diciendo, cinco talentos me entregaste. Aquí tienes. He ganado otros cinco talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel. Sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Ojalá todo no diga, entra en el gozo. Pero haga algo para Dios, pues. De frutos. Predique. Predique. Visite hospitales. Vaya hasta sus vecinos. Vengo traéndole la palabra de Dios. Aleluya. Si le reciben bien, si no le reciben, es cosa de cada uno. Pero usted está haciendo algo. Que me vean. Veintiuno. Y su señor le dijo, bien, buen siervo. ¿Dónde estamos? El veinte. Y llegando al que había recibido cinco y ya está. Y su señor le dijo, bien, siervo. Veintidós. Llegando también al que había recibido dos talentos. Dijo, señor, dos talentos me entregaste. Aquí tienes. He ganado otros dos talentos. Sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel. Sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tú. Hay que ser fiel con Dios. Y el fiel hace los negocios del Padre. En los negocios, mi Padre, me es necesario estar. Aleluya. En los negocios, mi Padre, me es necesario estar. Grábese bien eso. Es una palabra bien escondida, pero tiene mucho significado para nuestra salvación. Ahora, señor. Veintitrés. Y hay veinticuatro ahora. Pero llegando también al que había recibido un talento. ¿Ya? No lo perdió. No lo malgastó. Aleluya. Simplemente no hizo nada con eso. Ese cristiano que nunca prega el Evangelio. Se convierte el Evangelio. Se bautiza. Porque quiere ser salvo. Pero nunca habla nada. Y Dios le da un talento. Para que usted lo trabaje. Que usted esté en los negocios de su Padre. En los negocios, mi Padre, me es necesario estar. Gloración. Dice en el veinticuatro. Pero llegando también al que había recibido un talento. Dijo, señor. Te conocía que eres hombre duro. Lo conocía, señor. Algunos que en la Biblia dicen no conocen a Dios. Este sí lo conocía. Usted conoce a Dios, ¿no? Pues se portaba bien. El talento lo tenía. Algunos que no conocen a Dios y no tienen ni el talento que le ha dado porque por el pecado lo ha perdido. ¿Quién vive? Aleluya. Aleluya. Pero un día va a dar cuenta a Dios por ese talento. Dice, aleluya. Pero llegando al que había recibido un talento. Él dijo, señor. Te conocía que eres hombre duro, que ciega donde no sembraste, te coges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo. Usted no tenga miedo de ser hijo de Dios, ¿ya? Confía en Dios solamente y haga lo que debe de hacer. Este tuvo miedo y tenía razón de que tenía miedo. Por aquí hay una hermana también que dice, pastor, tengo miedo. Dice, aleluya. Es peligroso. No tenga miedo, ¿ya? Y comience a hacer obra de evangelista. Pero primero libera ese. ¿Quién vive? Y de un testimonio de que es una sierva de Dios, un siervo de Dios. Dice, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Se lo devolvió. ¿Quién vive? Le devolvió el talento. No lo había perdido. ¿Ya? ¿Y qué pasó? Respondiendo, su señor le dijo, siervo malo y negligente. Que cuídese eso. Siervo malo y negligente. Hacer la obra de Dios mal es negligencia. Maldito el que hiciera la obra de Dios en vano. Maldito el que hiciera la obra de Dios mal. Maldito el que retiene la espada de su mano. ¿Cuál espada? Esto. Usted tiene esto, pero no la utiliza. Para quitarle las almas al diablo. Para que haga negocio con Dios. Gane almas. Después usted le dice, mire, estas almas se han salvado porque yo les predique. ¿Quién vive? 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 Y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Se va a reclamar porque es el negocio del Señor. Por eso que Jesús dice, en los negocios de mi padre me es necesario estar. Jesús estaba hablando de la palabra de Dios. Y los padres, ¿por qué nos has hecho eso que te quedaste por acá? ¿Por qué me buscáis en los negocios de mi padre me es necesario estar? ¿Y para qué negocios? Para que gane pues al que lo ha enviado. Nosotros somos administradores. Usted pone una tienda, pone un administrador y le da todo, ¿ya? Para que usted trabaje. Pero usted no gana nada. En vez de ganar va perdiendo. En vez de ganar va perdiendo. Está haciendo la obra de Dios indolentemente. Está administrando indolentemente. ¿Quién vive? Está deteniendo la espada. Está deteniendo la espada. No pelea con la espada. ¿Con quién tenemos que pelear? Con el diablo. Tenemos que quitarle al diablo las almas. ¿Quién vive? Dice, por tanto, debíais haber dado mi dinero a los banqueros. ¿Hay bancos o no hay ahora? Desde antes habla del banco, porque ya sabía que iban a haber bancos. Hubiera dado mi dinero a los banqueros. No para que gane el administrador, sino para que gane Dios en los negocios. Y mi padre me es necesario estar. ¿Ya? Aleluya. ¿Ya su nombre? ¿Ya su nombre? ¿Ya su nombre? Y al venir, yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Hubiera venido y hubiera recibido lo que es mío. La obra de Dios es de Dios. No es del que predica, no es del pastor, no es del diácono, no es de Dios. No es del presidente, no es de un rey, es de Dios la obra. Y Dios busca frutos. Aleluya. Vino a buscar el fruto al árbol, no lo encontró, córtalo. Córtalo. Aleluya. Y acá está hablando. Ese talento lo hubieras depositado al banco para que gane mis intereses y yo venga a recoger lo que es mío. Porque son las cosas de Dios que me ven. Ahora, Señor, en el versículo 28 dice, Quitale pues el talento y dalo al que tiene diez talentos. Al que más tiene, más se le dará. Dice así la vida o no. Aleluya. ¿Quién vive? Porque el que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y este que da fruto va a estar con vestimentas blancas. Este que no da fruto no va a tener vestimenta. Así es así. Así es así. Aleluya. Ahora sube la Apocalipsis 16. Por gusto, no, no dice esto el Señor. Aleluya. ¿Quién vive? Versículo 15 dice así. Escuche. Escuche esto. A ver, ¿quién quiere leerle por ahí? ¿Alguien? A ver, acá hay uno. Ese es soldado. Ahí está la hermana. Ahí está la hermana. Aleluya. La palabra de Dios dice en Apocalipsis 16.15. He aquí, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Amén. Ahí está. A la vida eterna no va a entrar desnudos. Pero va a haber un lugar antes de la boda del Cordero, que va a haber un juzgamiento. Y en ese juzgamiento sí van a haber desnudos. A ver, ¿quiénes son los desnudos? Ahora sube la Apocalipsis 3. ¿Quiénes son los que van a estar desnudos? Aleluya. ¿Quién vive? Versículo 15. O 16. 15 y 16. A ver, ¿quién lo va a leer? Levante la mano. Ahí está. Ahora, Señor. La palabra dice en Apocalipsis 3.15. Y 16. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Amén. Ahí nomás. Amén, Jesús. Ahí nomás. El tibio se va a ir. El tibio se va a ir. Y va a ser juzgado, así como habla Mateo 25. Ahí va a estar desnudo. Ahí va a estar desnudo. Pero ahí todavía no entra a la boda del Cordero. Va a estar desnudo allí. Por eso dice, bienaventurado y santo, el que vela y guarda sus ropas para que no esté desnudo y bien su vergüenza. En este, va a haber un juzgamiento, ya vamos a entrar a ver, 2 Corintios capítulo 5, versículo 10. Ese es el momento donde ahí va a estar los desnudos. Y también va a estar los que se van a salvar. Que me vean. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te voy a vomitar de mi boca. Aleluya. Va a dar cuenta Dios. Es el que va a dar cuenta. Y de ahí lo va a tirar a las tinieblas. Porque no tiene ropa, está desnudo. A ver, 2 Corintios 10, no, capítulo 5, versículo 10 creo que es. A ver, ¿quién encontró? Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 10 dice, Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Amén. ¿Está en su relación o no? Ahí está. Mateo 25, ahí recibieron. Unas cosas buenas y otras cosas malas. Ahí recién le dice, pasa al gozo de tu Señor. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondrán. ¿Ya? Y al otro le dice, quitarle el talento y darle al que más tiene. Porque al que más tiene, más se le dará. Y al que no tiene, aún lo que tiene le va a ser quitado. No dio fruto, pues. Como el árbol. No da fruto, córtalo. Señor, un poquito más. Dale un tiempo más. Yo lo voy a abonar, lo voy a cuidar. Y si no da fruto, ya pues yo lo voy a cortar. Y ese árbol fue cortado. ¿Quién vive? Aquí es la palabra de Dios. Habla de eso, lo que va a pasar la iglesia. Ahora, Señor. Cinco, diez, dice. Gloria, Señor. Aleluya. ¿Quién vive? Segundo de Cariño, ¿qué? Cinco, diez. El nueve dice. Por tanto, podremos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Amén. Porque es necesario que todos nosotros compadezcamos en el tribunal de Cristo. Es la iglesia. No es el mundo. El mundo se va a quedar. Es la iglesia que está arrebatada. Va a ser arrebatado tibios y calientes. Y el caliente va a pasar algo sobre tu Señor. Está con vestimenta blanca. El tibio va a estar desnudo y al lago de fuego. Pero va a ser juzgado. No es que estás tibio y de frente abajo. No, va a ser juzgado. Va a ser juzgado por las obras que hizo desde que aceptó al Señor Jesucristo hasta que estuvo ahí en su presencia. Todas las obras. Ahí está el problema. Aleluya. ¿Por qué eso dice acá? Ahora, Señor. ¿Por qué es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo? Este que tenía un solo talento lo escondió. ¿Hizo cosas buenas? No, hizo cosas malas. No estuvo en los negocios de nuestro Padre. No ganó nada para nuestro Padre. Aleluya. ¿Quién vive? Y encima a veces algunos quieren trabajar en la obra de Dios, pero no hace nada para Dios. Aleluya. Aleluya. No, acá no es como el, acá no es como la política, no. La política es lo que le da la gana, cada uno busca su propio afán. Acá no buscamos nuestro propio afán, buscamos nuestra salvación. Amén. La oración y el negocio de mi Padre, ¿me es necesario estar? Si usted está en el negocio, Padre, usted no está frío, no está tibio. Frío es que usted no lee la Biblia ni se congrega en nada, pero acepte a Jesucristo, tiene más esperanza. El tibio habla, predica, pero no hace nada para Dios. No tiene ninguna señal. O sea, en otras palabras, no tiene a Dios quien vive. Pastor, todos aquí tenemos a Dios. Ojalá que todos tengamos a Dios aquí, que me ven. Aleluya. Ojalá que todos tengamos a Dios. Usted predica el Evangelio. Está en la iglesia, la cosecha. Comience a cosechar para Dios. Coseche. ¿Qué va a cosechar? Almas para Dios. Esos son los negocios de nuestro Padre. Quitarle las almas al diablo, pero tiene que armarse con la armadura de Dios. Porque para que usted le quite las almas al hombre fuerte, ¿qué necesita hacer? Atarlo. Atarlo. Con ayunas de acciones, Dios te va a ungir, se va a predicar, y usted le va a quitar las almas al diablo. Y ese es el negocio mayor que debemos hacer. Y ahí se libra de lo que el Señor Jesús dice. Todo el que me confesare delante de los hombres, yo lo confesaré delante de mi Padre. El que me negare delante de los hombres, yo también lo voy a negar delante de mi Padre. Así es así. Aleluya. Otro pasaje dice. El que se avergonzare de mí, de mis palabras, en esta generación adulta y pecadora, yo también me voy a avergonzar de él. Así es la vida. Y el que me confesare, yo también lo voy a confesar delante de mi Padre. Este pedicó habló de mi palabra, no se avergonzó, no tuvo miedo, no fue un cobarde, fue un valiente. Aunque por ahí lo gritaban, le decían falso profeta, le decían diablo, pues no le hizo caso a nadie, sino que confió en Dios. Dios, amén. Vivió por fe, más el justo por la fe. Vivirá. Porque de nosotros no van a hablar bien los hombres, no, olvídese. Aleluya. Hay cuando todos los hombres hablan bien de vosotros. Porque así hacían con los falsos profetas. De nosotros no. Hay gente que habla bien porque conoce las cosas de Dios. No todos nos aborrecen, no. Hay gente que reconoce. Hay gente que reconoce. Y hay gente que está con el diablo y aún el diablo lo puede Dios utilizar. Pues por ahí había uno que se le había maldobrado a su moto por un lugar desierto, lejos de un pueblo. Tenía que caminar siete horas con su moto, se le había quedado por ahí. Y se aparece un amigo del mundo que antes participaba en política. Creo que era abogado, con su camioneta. El hermano con su, su, ¿cómo se llama? Su moto. Y ya, el hermano estaba ahí triste, pensando cómo va a salir ahí porque la llanta se le había pinchado, no sé qué. Y no podía, por ahí no había ningún lugar para que la arreglen. Y aparece la camioneta por ahí y lo reconoce. Oye, le dice, hermano, ¿qué te pasó? El hermano, tranquilo ahí, como era del mundo, no quería hablarle nada. Aleluya. Y se bajó, le dice, no te preocupes, le dice, no te preocupes. Vamos a subirla, yo te voy a llevar. Y ya, y el hermano medio así, como receloso, como es pecador. Usted no tenga cuidado con eso, no diga que este es un pecador y no sé qué, no, no. Usted también es un pecador. Aleluya. Él se opone así personas, ¿ya? Y me dijo, le dijo, hermano, no te preocupes. En tiempo de angustia, aún el diablo ayuda, por si acaso. Estaba reconociéndose que estaba con el diablo y como el hermano está en angustia, le está ayudando. Y eso es así, pues. Eso es así. Aleluya. Yo ando, estaba enfermo un año cuando tenía dos años, casi me muero. ¿A quién lo utilizó Dios? A un brujo. Un brujo. Y además se fue de ese brujo, le mandó unos remedios y ahí, sano y curado hasta ahí. ¿Qué me ven? Dios lo utilizó a ese brujo. Es cuando no hay nadie, cuando no hay nadie que esté hablándola para Dios. Pero si hay alguien, entonces al que está hablando para Dios, a ese lo utiliza. Y le dice también, por ejemplo, si aquí comenzamos la iglesia, no hay un colaborador, no hay un miembro, no hay un miembro. O sea, a un mundano se le puede decir que apoyen. Y Dios lo apoya a esa persona. ¿Quién me ven? Ya cuando ya hay, pues ya entonces se utiliza lo que hay. Que ya son miembros, que ya están limpios por Jesucristo. ¿Quién me ven? Entonces es así, pues. Si no que uno tiene mayor concepto que el que debe tener. Eso yo también lo he tenido. Dios quiso bendecirme en el carro que subí porque no tenía plata. Y había un desnudo a mi lado. Un joven bien robusto, convividí y su chorro. Y yo venía con mi esposa y sentaba al otro lado. Y este joven quería hablarme. Y como estaba desnudo, yo no quería que me hagan. En mi mente decía, este impío me quiere hablar. Aparte que estoy pues sin plata para pagar el pasaje. ¿Quién me ven? Y los pasajes estaban en el evadecio y el cobrador bien bravo. Por un solo, hacía bajar al pasajero. Y a mí no me faltaba un solo, me faltaba casi todo. ¿Quién me ven? Pero Dios me había dicho, sube a ese carro. Atrás hay dos asientos forrados con un mantel blanco. Ahí se sienta. Ahí nos sentamos. Porque cuando Dios dice, eso es. Y a mi lado estaba un, una persona del mundo. Pues estaba con chorro, convividí. Y entre mí me decía, este impío que está acá a mi lado. Y me quería hablar. Y yo trataba de no cruzar palabras. Aleluya. Y después cuando se acerca el cobrador, le dice, tu pasaje. ¿Qué cosa dices? Tu pasaje. El cobrador bien soberbio. Mal entonado. Oye, le dice. Yo te estoy viendo lo que estás haciendo acá. Yo soy hijo del dueño del carro. Aleluya. ¿Qué me ven? El hombre se agachó la cabeza y la plata que la tiene en la mano, casi la llega a soltar. Yo le puse unos cuantos centavos que tenía. Le puse y lo recibió así de mala gana. Porque estaba frente al dueño, al hijo del dueño, prácticamente el dueño, el dueño del carro. Y soberbiamente le cobró el pasaje. ¿Qué me ven? ¿Qué cosa dices? Le dijo. Te he dicho que, tu pasaje. Yo te estoy viendo todo lo que has hecho ahí. Y yo voy a informar a mi padre. Yo soy hijo del dueño del carro. El hombre que estaba con la plata ahí, medio que la quiso soltar. Aleluya. Estaba haciendo lo malo. Y el joven le dijo. Yo te he visto. Todo lo que has hecho. Y has querido bajar a varios pasajeros. Porque le faltaba un sol. ¿Ya su nombre? Entonces, así Dios opera. En tiempo ni angustia, aún el diablo. ¿Te puede ayudar? Aleluya. Pues la Biblia dice. No tengas mayor conceito que el que debe de tener. Si no piensa con cordura, conforme a la medida de fe que Dios ha repartido a cada uno. ¿Ya su nombre? Porque a veces uno ve a un pecador. Y hasta diciendo, ese es un pecador. Y yo no converso con pecadores. Podemos conversar con pecadores. No imitar lo malo. A Jeremías Dios le dice. Que ellos se conviertan a ti. Pero tú no te conviertas a ellos que viven. Eso le dice para usted también y para mí. Que el pecador se convierta a Dios. Pero nosotros no nos convertamos al Dios del pecador. Al diablo en otra manera. Mira, no aprendas lo malo. Enseñan lo bueno. Y a su nombre. Ahora vamos al libro del reglamento. Vamos a hablar de adulterio. El diablo está trabajando con adulterio. Las hermanas casadas tengan cuidado. Tengan cuidado. El diablo está trabajando con adulterio. Ayer me mandaron una foto desde Olmos. Una del coro de señoras de Olmos. Mandándose mensajes por celular. Y mandándose fotografías. Y para la prueba me mandaron una foto. Que la del coro de señoras. Está pegada a su pecho. De un hermano casado. Y ella también es casada. Aleluya. ¿Qué cosa es eso? Adulterio. El diablo es diablo. Ahora señor. No solamente eso. Sino que el diablo trabaja. Y cómo se le saca. Con la palabra de Dios. Ahora su. En el reglamento. En la página 50. O 38. Creo que es. En la página. 38. Adulterio dice. Ya. Y tenga cuidado con el adulterio. Ya. Este lo pone el diablo. Este lo pone el diablo. Ya ha encontrado. Sí. Esto íbamos a hablar el. El lunes pasado. Pero. Ya nos hicimos tarde. Y ahorita también casi nos hacemos tarde. Ya ha encontrado. Sí. A ver. Levanta su reglamento. Aleluya. A ver. Levanta su reglamento. Arriba. Arriba. Si tiene su reglamento. Que no tiene su reglamento. Sabe leer. Combre su reglamento. Quiere ser miembro de esta iglesia. Combre su reglamento. Para que usted sepa. Lo que. Se exige. Para ser miembro de esta iglesia. Amén. Aquí no se venden reglamentos. Por si acaso. Para otra iglesia. No. Reglamento. Solamente. El que quiere venir acá. Y quiere ser miembro. Para eso. Los reglamentos. Y no se vende por docenas. Y no se vende. De uno en uno. Le digo esto. Porque la vez pasada. Vení por ahí. De otra iglesia. A comprar reglamentos. Primero le dijo al hermano. Medio docena. Somos de otra iglesia. Y queremos tener el reglamento. Y a Dios. Dios me ha enseñado por sueños. Para que haya una obra. Por acá. Por acá cerca. Y quiero comprar reglamentos. Para darles a los que llegan a su iglesia. Ya después le quiso comprar doce. Cuando le quiso comprar doce. El hermano así. Marca su salud. Y avisa. Quieren comprar doce reglamentos. Y ya entonces. Mientras estaba escribiendo. El otro le dice. Mejor dame veinticuatro. Dame veinticuatro reglamentos. Ya su nombre. Como si ya le iba a aceptar seis. Después le pidió doce. Cuando le pidió doce. Allí comunicó. Quieren doce reglamentos. No. El reglamento es individuado. Lo compra la persona. Personalmente. Y se vende de uno en uno. Para el que quiere ser miembro de esta iglesia. También puede llevarlo para otra iglesia. Dice que quiere aprender. Pero no se vende. Pues este. En cantidad. Porque si no. Va a decir. No. La iglesia. La cosecha. Es la misma de acá. Por eso que tenemos. Los reglamentos de la cosecha. Aleluya. Que me ven. Aleluya. Es lo que querían. Y como el hermano mandó un mensaje. Y se le dice que tiene que ser de uno nada más. Entonces le dice. No le puedo vender solamente uno. Entonces el hombre le dice. ¿Y para qué le avisaste al pastor? A ese hombre. Aleluya. ¿Qué quiere decir eso? Que lo está queriendo sorprender. Y que el pastor no se entere. Cualquier cosa usted avise al pastor. Cuando alguien te dice. No avise al pastor. Ya sepa que es el diablo. Y que lo quiere engañar. Ya su nombre. Hay iglesias que se callen. ¿Por qué? Porque no avisan al pastor. Y el pastor es el que yo lo he puesto. Para que luche contra el diablo. Que me ven. Aleluya. Ya. Yo lo he puesto al pastor. Entonces el diablo. No le gusta que usted. Hable al pastor. Que le hable a cualquier otra persona. Para confundirlo. Por ejemplo. Ese que pidió prestado. Había un problema. Que a la hermana de Cajamarca. Le iba a disciplinar. ¿Por qué le iba a disciplinar? Porque. Le dio las quejas a él. Y él no le creyó a la hermana. Porque ella le había dicho al hermano de Chota. Y el hermano de Chota. Le había dicho que no ha pedido plata apestada. Que no ha hecho lo malo. Entonces como no le recibieron la. La queja en Chota. Se va pues a Cajamarca. Porque es hermano de Cajamarca. Entonces le dice. Mire esto ha pasado. Con su hermano. Entonces. El diácono le iba a disciplinar a la hermana. Ya. Diciendo que era una mentirosa. Pues no había sido mentira. Le mintieron al de Chota. Si le mintieron. Y como al de Chota le mintió. El hermano. Entonces. La hermana. Se va a quejarse a Cajamarca. Pero ya. Se había enterado. Que en Chota había dicho que no era así. Y le mintió al de Chota. Y le echó. En vez de hablar al pastor. No sé quién le habló. Se quedó calladito. Ya. Entonces. La hermana va. Ayer. Porque ya le dijo. Usted va a quedar disciplinada. Va y hable con el pastor. Si usted no habla con el pastor. Usted va. Automáticamente. Quedar disciplinada. Y ella. Y la hermana. Y lo que la hermana había dicho. Eso era. Y por qué le decía. El diácono es mentirosa. Porque al. Al diácono de Chota. Ya le había mentido. Ya le había mentido. Aleluya. Entonces. El diácono se entera. Que. Había dicho. Que no es así. Entonces. Por eso. Que cuando la hermana da quejas. Le dice. Usted es una mentirosa. Hable con el pastor. Aleluya. Que me dicen. Si usted no habla con el pastor. Usted no va a pasar cena. Aquí. Porque estaba viviendo en Cajamarca. Y me habla. Y resulta que. Yo le pregunto. Y me dice. Sí. Yo le pido plata prestada. El que le ha pedido plata prestada. También sí. Me ha pedido plata prestada. Pero hasta ahí. No sabía. Por qué. Había eso. De que. No. Que decía. Que no le había prestado. Porque ya le había contado. Al diácono de Chota. Y al diácono de Chota. Le llega a engañar. Entonces. Loto ha enterado. Que ya. Ha dicho. Que no es así. Por lógico. La califica. La hermana. Como mentirosa. Y la hermana. No era mentirosa. El mentiroso. Era el que. Había pedido plata prestada. Que al diácono de Chota. Le dijo. No. Yo no le he pedido plata prestada. Y a su suero. También lo hace pecar. Para que diga. Que no le ha pedido plata prestada. Pero ayer. No pudo decir. O que está frente al pastor. Y el demonio. Y el demonio de mentira. No puede estar ahí. Ahí está el problema. El diablo. Tiene miedo. Al pastor. No al diácono. No al dirigente. El dirigente. Como dice. Ayer me dijo. No puede. Esto los agarro así. Tú ya te vas a ir. Oye. Pero acá están los demás. Que te van a echar. A estos. Así. Y el diablo sabe eso. ¿Quién me dice? Aleluya. Pero allá no pudo. Incluso de ahí salió de la mordida. De la oreja. También le ha mordido la oreja. Aleluya. Le ha mordido la oreja. A tal persona. Que tú le has mordido la oreja. Sí. Me dijo pastor. Aleluya. Y seguro que te las comió. ¿No? Se reyó. No pastor. Le mordí. Y si ahí le ha secado sangre. Le ha mordido. O sea mordida. De mordida. Aleluya. ¿Quién vive? Entonces ahí le digo yo. Que te iba a mandar a tumbes. Ahora ya no te mando. Porque si te mando a tumbes. ¿Cómo te iba a mandar así? Cristiano no eres. ¿O le dije mal? Porque no es cristiano. Pero ¿cómo un cristiano va a morder la oreja a otra persona? A nadie. Aleluya. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia en Romanos 5, 7? ¿Usted sabe qué dice la Biblia lleno? ¿No debas a nadie? ¿No debas a nadie? Nada. Si no es la mano unos a otros. ¿Quién vive? ¿No debas a nadie? Nada. Entonces no pida prestado. De repente usted trabaja en una entidad porque tiene un negocio, una entidad financiera, pero usted saca prestado y está cumpliendo. Ese es su trabajo. No hay problema cuando usted paga. El problema está cuando usted tiene para pagar y no paga. El impío pide prestado y no paga. ¿Quién vive? ¿Y los impíos no entran al reino de los cielos o sí entran? No entran. El impío es el tibio. Vamos entonces acá. La Biblia. ¿Qué manera? La Biblia condena el Levítico 20.10. A ver, ¿qué dice el 20.10? En Levítico. Gloria al Señor. Aleluya y a su nombre. Dice la palabra de Dios así. Si un hombre cometía adulterio con la mujer de su prójimo, el adultero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. ¿Serán qué? Muertos. O sea, en esos tiempos lo mataban a pedradas, al hombre y a la mujer. Pues a Jesucristo le llevaron a una adultera, porque vivió en la ley. Y eso le hicieron para tentarlo a Jesús a ver si guardaba la ley. Y Jesús le dice, yo no he venido para abrogarlo de ahí, he venido para cumplirla. Entonces, para eso le tientan. Se consigue una mujer que estaba en adulterio. Ahí estaban los testigos, porque la vida dice con testigos. Y si estaba en adulterio. Aleluya. Esta mujer la hemos encontrado en pleno acto de adulterio. Y en la ley dice que si un hombre con una mujer está en adulterio, deben de ser irreversiblemente apedreadas. El Señor dijo, sí, así está escrito. Y el que esté libre de pecado, arrójela en la primera piedra. Aleluya. Ya, en la ley, el que apereeba tenía que estar libre de pecado, ser un ejemplo. No inhipócrita. Aleluya. Cuando Cristo vino, todos los hombres estaban bajo pecado. Entonces, esos que traen a la lucha, ellos también estaban peor todavía. Aleluya. Usted cuando quiera juzgar a alguien, escuríñese usted mismo, a ver cómo está. Ya. Entonces, en la ley estaba así, que me era apedrear, pero el que le apedreaba tenía que ser un hombre justo. Jesús se hizo justo, vino justo, pero Él no vino para condenar a nadie. Él vino para salvar las almas. El que oye mi palabra y no la guarda, yo no la juzgo. Y dice, Señor Jesús, ¿por qué no he venido a juzgar al mundo? He venido para salvar al mundo. El que oye mi palabra y no la guarda, la palabra que escuchó le va a juzgar en el día. Acá, postrero. Acá tampoco le juzgamos, sino simplemente si es miembro de esta iglesia, le, este, ¿cómo se llama? Le ponemos una disciplina para que no pase cena. Puede seguir viniendo a la iglesia. Ahora, Señor, si quiere se arrepiente, si no, no, porque a nadie se le obliga nada. ¿Quién vive? Otro pasaje, Mateo 5, 27. Aleluya. ¿Y a su nombre? Aleluya. Se gloria a Dios. Está medio raro, ¿ah? Ya se cobra la panama. Me se cobra la panama. Pues me llamó el puente lejos. Pastor, me ha dado duro. Yo que le invité sanguí a usted, a su esposa. Y me ha dado duro. ¿Cómo te llamas tú? Yo he mencionado tu nombre. No, pastor, pero a mí me ha dicho con la palabra. Aleluya. Es la palabra de Dios. De abrir la suerte de la carne. ¿Sabes por qué he pensado que es para ti? Porque tú estás haciendo esto. Lo que tienes que hacer es arrepentirte. Si no, pues, de nada vale que seas cristiano. ¿Quién vive? Y me pidió oración, la devoré allí. Y si se arrepintió, cambió. Tanto cambió que los demás le decían. Oye, hipócrita, si tú también haces lo mismo. Porque ella comenzó a predicar. Así como yo predicaba, así comenzó a predicar. Aleluya. Ya había problemas ahí. ¿Quién vive? Mateo, ¿qué dije? Mateo. Cinco, ¿no? Aleluya. Vamos a ver con la palabra de Dios. Mateo, capítulo 5, 27. Se te dice así. Aleluya. ¿Oíste que fue dicho? No cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo fuera de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, que todo tu cuerpo sea echado al infierno. ¿Dónde van los adulteros? Al infierno. Ahora ya no se aperea. Lo que no se consiente es que si una persona está cometiendo adulterio y ese miembro ya no sigue como miembro, sino sigue como lo que era antes. Ya no puede pasar cena para que no leude la masa. Un poco de levadura leuda toda la masa. Y es su nombre. Pues hasta aquí nomás ya no vamos a hablar. Ya castigo miembros casados tres años de prueba. Si son casados tres años de prueba, esos de Olmo van a estar tres años de prueba. Ahí me han mandado la foto. Van a venir, posiblemente van a decir que no, que solamente se mandaron mensajes. Pero no se han mandado mensajes, sino me han mandado una foto donde están abrazados. El hombre que es casado con otra mujer y la mujer casada con otro hombre. Y están abrazados. ¿Qué cosa es eso? ¿Adulterio? ¿O no es adulterio? Antes tenía que ser el adulterio visto. Ahora no. Si un hombre mira a una mujer y la desea en su corazón, ya cometió adulterio. Y la presencia de Dios ya es un adulterio. O una mujer mira a un hombre y también lo quiere adulterar, también es adulterio. Aleluya. Por eso el Señor dice que hay que volverse como niño en la malicia. Eso se llama también la malicia. La malicia es que nos hace hacer esas cosas. Hay que ser como niño en la malicia, contentados con lo que Dios te da. Porque nada hemos traído y nada llevaremos. Pero si guardamos la palabra de Dios, nos vamos a la vida eternamente. Dios me diría que hermano, que hermano, vamos a poner de pie. Gloria al Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Por su amor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Por su amor. Amén. Esa mujer casada que estoy hablando es de Olmos y es del coro de señoras. Las señoras tengan bastante cuidado, ya. Que estoy hablando es de Olmos y es del coro de señoras. Las señoras tengan bastante cuidado, ya. Aquí ya tumbaba una. Que era la dirigente. La dirigente. Ahora, señor. Se fue abandonando a su esposo con otro hombre. Y por qué se va con otro hombre, porque no tenía hijos con su esposo. Y quería tener otro hombre para que con el otro hombre tener hijos. Aleluya. No sé si llegara a tener hijos, pero mayormente el hombre no es estéril. La estéril es la mujer. En la vida no habla. En la vida no habla de que un hombre sea estéril o sea ola. No habla. La estéril es la mujer. ¿Ya? Y esa mujer estéril puede tener descendencia cuando confía en Dios. Ora a Dios como Ana. Hace un voto como Ana. Y Dios le da hijos. Acá hay muchísimas, cientos de personas que eran estériles, tenían su esposo, no tenían hijos. Y ahora tienen hijos. Chota y dos profesoras llegaron hace años, hace 25 años, ahí a la plaza de Ames en Chota, ¿dónde estamos? Llegaron, no tenían descendencia, y escucharon de votos, hicieron un voto y Dios le dio un hijo. Después nuevamente otro hijo. Tienen dos hijos ya jóvenes, más de 20 años. ¿Qué me ven? Imagínense. Es el Dios que tenemos. Se ora a Dios. Dios, aleluya, no es que el hombre sea estéril, no, la mujer es la estéril, ¿ya? Pues la Biblia dice, Dios hace parir a la estéril, Dios hace parir a la estéril. El hombre no es estéril. La estéril, 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 bueno, ya. Entonces es Dios. También la mujer de Jacob, también, dame un hijo. Oye, ¿por qué me pides un hijo? ¿Acaso yo soy Dios? Eres estéril. Pídele a Dios, le dijo. Y pidió a Dios. Y Dios le dio un hijo, el Benjamín. ¿Quién vive? Se pide a Dios. Que no deja a su esposo irse porque este esposo no me da hijos. Es estéril. El hombre no es estéril. La mujer es estéril. Aleluya. Si es estéril, le ore a Dios y no esté pensando en dejar a su marido. No. Aleluya. Dejó a su marido y ya se divorciaron ya. El marido posiblemente, como es joven, se puede casar y puede tener hijos. La persona que dejó a su marido, ella es la estéril. Y agarra, los maridos que agarra, va a seguir siendo estéril. Porque ella es la estéril. ¿Quién vive? Ahora de repente dice, este marido no sirve, voy a tomar otro. Como la mujer samaritana. Cinco maridos has tenido y el que ahora tienes tampoco es tuyo. Aleluya. ¿Quién vive? Cinco maridos has tenido. Posiblemente también era estéril. Y no salí embarazada. No, este no me sirve, voy a buscar otro. Tampoco no me sirve, voy a buscar otro. Tampoco no me sirve, este voy a buscar otro. Y después se cuento con este. Bueno, con este creo que voy a tener ese. Porque él lo estaba enamorando. No, él cree que no. Por eso le dice, anda, llama a tu marido. Le dice Jesús. Señor, yo no tengo marido. Bien, has dicho mujer, cinco maridos has tenido y el que ahora tienes tampoco es tu marido. Aleluya. O sea, si tenía marido. ¿Y por qué decía no tengo marido? Porque quería que le hable, voy. Como un hombre decía no tengo marido. Porque quería que le hable, voy. Como un hombre o una mujer. Y Jesús es Dios, voy. Y entonces, llama a tu marido. No tengo marido, Señor. Aleluya. No tengo marido. Para darle la puerta abierta. Dejarle la puerta abierta. Aleluya. Así hacen algunos, ¿no? Ore a Dios. Y diga la verdad. ¿Tiene marido? Diga, sí, tengo marido. Pero no tiene hijos. Estoy buscando un marido que me dé hijos. Podríamos decir burra. Pero es que el estere no es el hombre, es la mujer. De la Biblia no habla de hombres estere, no. Habla de mujeres, mujeres estere. Eunuco, sí. Eunuco es que no puede tener relaciones con la mujer. Ese eunuco. Que Dios lo tiene para algo. Así como Pablo. Pablo también era eunuco. Era un don de Dios. Que me vean. Vamos a orar. Levanta su mano para Dios. No nos pongamos bravos, ya. Levanta su mano. Comienza así. Gloria, gloria, gloria a Dios. Glorioso Dios y Padre Celestial. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bendice a todos los presentes, Señor. Bendice, bendice, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Derrama tu bendición, Señor. Derrama tu bendición, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Descienda, Señor, tu Espíritu Santo Bautízanos, Señor, con Espíritu Santo y fuego Sí, Señor, gloria a Dios Que en el día de tu venida estemos calientes, Señor Para poder entrar al gozo, Señor Al gozo tuyo, mi Dios, en el nombre de Jesús Gracias, Padre, gracias, Señor, Espíritu Santo Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, amén Y amén, todo día, amén, Señor Jesús Gloria a Dios La oración Puede ser una oración de reconciliación Y si alguno todavía no aceptaba al Señor Jesucristo Ahora haga esta oración para que usted pase de muerte a vida Para que nazca de nuevo Para que sea una nueva planta Conforme a la palabra de Dios, amén Levanta su mano, Padre, si a tus ojos Diga conmigo, Señor, mi Dios Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob Te doy gracias que en esta hora He oído tu palabra y tu palabra es verdad Ayúdame a guardar tus mandamientos Señor Jesús Yo te confieso con mis labios Que tú eres el Señor Y creo en mi corazón Que Dios, Padre, te ha levantado De los muertos Señor Jesús Que mi nombre quede escrito en el libro de la vida Mi vestimenta esté blanco y replaneciente Para el día de tu venida Gracias, Padre Gracias, Hijo Gracias, Pito Santo Amén Y amén Aplauso para el Señor Gloria a Dios Gracias, Pito Santo Gracias, Pito Santo